Esta no me la he pasado Si, hay que aguantar Siempre como que esta como muy a punto y ha habido un momento que se me ha ido a agarrar Si, es que es pura estamina A mi la 23 me costó un montón Tiene mucho, mucho velar Bastante difícil, pero me encanta el tema, ¿no? Este Avalanquian y el otro... Bueno, yo lo voy a ver No, bueno, no Pero también es un remix con uno de estos No, 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 no No, 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 no Lo voy a hacer No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Qué! ¿Se te fue!? No... ¡Para! Venga, que ya acabamos, vamos a chumfrir Sí, lo vi Pero yo no 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 No